La Sabe Encantará Despertar la Mañana Su melodía parece estar desvelada La Sabe Encantará Despertar la Mañana Su melodía parece estar desvelada Todas las flores dan oleosos perfumes Quisiera darte todo mi cariño urume Todas las flores dan oleosos perfumes Quisiera darte todo mi cariño urume Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Los alegones van a despedirte la tarde Hacen elogio de nuestro amor que es tan grande Los arregones a despedirte la tarde Hacen elogio de nuestro amor que es tan grande Hay en los montes, hay en los gritos de arriero Con mi guitarra mi nota de amor primero Hay en los montes, hay en los gritos de arriero Con mi guitarra mi nota de amor primero Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Ay, en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Y nos fuimos Y nos fuimos Con un acordeón y guitarra Lo vamos a presentar Con un acordeón y guitarra Lo vamos a presentar Para cantarle a los amigos Y a la chiquilla del lugar Para cantarle a los amigos Y a la chiquilla del lugar Lucho, xoxo, 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 xoxo Jristel colico Solterita sin casada y también una viudita Solterita sin casada y también una viudita Solterita sin casada y también una viudita Cantamos una rayera y también una cuequita Gose en goce nuestro ritmo que la música es bonita Gose en goce nuestro ritmo que la música es bonita Bailen las morenas y también las rubiesitas Bailen, bailen las morenas y también las rubiesitas Solterita sin casada y también una viudita Solterita sin casada y también una viudita Ahora vamos a despedirnos, solo queríamos cantar Ahora vamos a despedirnos, solo queríamos cantar Con el aguante norteño, nunca lo van a olvidar Con el aguante norteño, nunca lo van a olvidar Baile, baile la morena, y también la rubisita Baile, baile la morena, y también la rubisita Solterita y casada, y también una viudita Solterita y casada, y también una viudita Un minuto, y se va Baile, baile la morena Una cruz de madera, de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, ni casas de adobe No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una estrenata por la madrugada Que sea una gran fiesta, yo no quiero penas Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, que rey en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una estrenata por la madrugada Cuantártelo, yo no quiero ponen to the attention Como agua bendita, como una escífica O sea una estrenata bueno No quiero analítas Por que ya te quiero es allá en mi velorio Una estrenata yo no quieroropic Si tú crees que llorando Ponte a fin a tus dolores Si tú crees que llorando Vas a borrar mis amores Pues entonces llora, llora Que yo no he de consolarte Siempre aquel que se enamora Sufrí y desea matarte Y apenas verte llorando Me duele verte sufrir Tal vez tú ya estás pagando Lo que un día me hiciste a mí Música Si tú crees que llorando Podrás encontrar la calma Música Pues entonces llora, llora Música Ven que te sigo esperando Música Sigamos junto el camino Música El mismo que un día dejamos Música Música Me duele verte sufrir Música Tal vez tú ya estás pagando Música Lo que un día me hiciste a mí Música 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 En Chile hay mucha radio Música No hay como la melipilla Música Música Se escucha en San Antonio Música En Santiago y en Valdivia Música Y lo escucharon mis padres Música Música Mi abuelita Col Mi abuelo Música Ahora lo escucho yo Música Música Mis hijos también Mis nietos Música Los programas más famosos Música 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 Que tuvieron sintonía Música Que viva el ritmo de cumbia Música 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 También cita de recuerdo Música 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 Por eso yo Por eso yo te recuerdo Música 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 Este festival ranchero Música 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 En la radio fue nombrado Música 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 Canté como aficionado En la radio Melipilla Buscando la mejor voz Y los amigos de Loica Los gustos recuerdo yo Yo también quiero nombrar Los radios controladores Alegran todito el día Son buenos animadores Y va el musical azteca Que Dios siempre lo ilumine Pa' la chula Cristiancito O el macho Cristian Martínez Ahora vamos a despedirnos Con cariño de esta radio Se llama Ignacio Serrano Cumpliendo cincuenta años Pa' la chula Cristian 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 Después de tanto tiempo Desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño Que eras toda para mí Que eras toda para mí Me propuse recordarte Me gustaba ir a bailar Pero al ritmo de esta cuna Pero al ritmo de esta cuna Me alejé de aquel lugar Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Desperté pensando en ti Es que tuve un bello sueño Que eras toda para mí Me propuse recordarte Me gustaba ir a bailar Pero al ritmo de esta cuna Me alejé de aquel lugar Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Si eres muy feliz Estás enamorada Seguro que quisiera saber cómo te ha ido Si eres muy feliz Estás enamorada ¡Gracias por ver! Un gallo se enamoró perdidamente Una pata que nadaba en la laguna Pero el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato se había puesto celoso Se colocó en el coral de la gallina Y decía ese gallo me la paga Con toda la gallina solito te quedo El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear ¡Gracias! 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 El gallo se enamoró perdidamente Una pata que nadaba en la laguna Pero el gallo era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el gallo se había puesto celoso Se colocó en el coral de la gallina Y decía ese gallo me la paga Con toda la gallina solito te quedo El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear ¡Gracias! 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 El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear ¡Gracias! 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 La carta que yo esperaba era la número tres Hoy día llego por correo, hoy día yo la retiré Y fue tanta mi alegría que en el momento pasé Que ya tenía en mis manos la carta número tres Que ya tenía en mis manos la carta número tres Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Con mucho amor y ternura pero con miedo la abrí Y la carta me decía que no iba a ser para mí Me decía que olvidara que pronto se iba a casar Que no esperara más carta que tratara de olvidar Que no esperara más carta que tratara de olvidar Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Ya llegó, ya se fue la carta número tres Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Sufriré, lloraré y nunca la olvidaré Música Una chulita muy linda que se llama Margarita La conoce el otro día cuando estaba en la cantina Música Ella tenía la mesa de toda la clientela Y todo ella la quería porque era linda y atenta Música El otro día quería escribir una cartita Entonces yo le pedí sin miedo a la muchachita Música Préstame tú la pichulita Préstame tú la pichulita Préstame tú la pichulita Para escribir una carta Música Ella siendo tan gentil Me prestó yo un lapicito Entonces agradecido le dije muy despacito Música Ella siendo tan gentil Me prestó yo un lapicito Entonces agradecido le dije muy despacito Música Gracias por tú la pichulita Gracias por tú la pichulita Gracias por tú la pichulita Que ha terminado mi carta Gracias por tú la pichulita 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 Que ha terminado mi carta Gracias por tu lapichulita Gracias por tu lapichulita Gracias por tu lapichulita Que has terminado mi carta Gracias por tu lapichulita Gracias por tu lapichulita Gracias por tu lapichulita Que has terminado mi carta Gracias por tu lapichulita Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Navegando en la acera del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita formal dije así Hay indita que vende estas flores No le vendas a nadie por Dios Y un candor de un hornito de Troya Para mí es la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta Otro rumbo me hicieron partir La busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mi tristeza deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo ahí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Pero en cambio este ramo dejó Se le entregó el señor pasajero Que un día fue mi único amor Se le entregó el señor pasajero Que un día fue mi único amor Que un día fue mi único amor Que un día fue mi único amor La doute de que ese habitraum Molté es un pad重 przyliche Y jee y jee Y ya me retrouvé Y jee Y ya Y ya 조 époque ¡Dudeポcro Y ya Jee sea Una carta escrita en oro Que mandé de Deseraya Y otra muy bien dibujada Te mandé en oro yo Pero en la tercera carta Te mandé mi corazón Diciendo que yo te quiero Que eres dueña de mi amor Si quieres saber de mí En la casa del correo Ahí te darán razón Que me fui pa' Guanajuato Si cariño me tuvieras Me mandarás un retrato Diciendo que yo te quiero Que eres dueña de mi amor Música A los ángeles del cielo Le voy a mandar pedir Una pluma de sus alas Para poderte escribir Una o dos o tres palabras Yo te mandaré a decir Música Chaparrita de mi vida Cómo me has hecho sufrir Música Si quieres saber de mí Música Ve a la casa del correo Música Música Ahí te darán razón Música Que me fui para la barca Música Si cariño me tuvieras Me mandarás una carta Diciendo que yo te quiero Que eres dueña de mi amor Música Música Le canto a mi madre A la más querida Que me dio la vida La que me dio el ser Música A la viejecita Que veron mis sueños La que con empeño Me supo querer Música Me trajeron flores Todos mis hermanos Y con mis canciones Te vengo a cantar Música No quiero que llores Madrecita mía Porque ya es tu día De felicidad Madre de mi vida Madre de mi vida Yo le pido al cielo Que me de consuelo Para mi dolor Y aunque Dios le pide De noche y de día Que los ilumine Con tu bendición Madre cariñosa Madre cariñosa Y lo mejor Y lo mejor Música Recibe la ofrenda Que te da mi canto Que con toda alarma Te la ofrezco yo Música Madre de mi vida Música Yo le pido al cielo Yo le pido al cielo Música Que me de consuelo Para mi dolor Música Tú que Dios le pide De noche y de día Que los ilumine Con tu bendición Con tu bendición Música 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 Me he dado cuenta Que tienes a quien querer Música Que no me amas Ni querés volverme a ver Música Pero no importa Te seguiré insistiendo Hasta que tú me digas Tu nuevo proceder Música Pero comprende Que aunque tú me abandones Jamás de tus cariños Nunca me olvidaré Música Yo no creí que tú me despreciaras Música Por otro amor Que quieres más que a mí Música Y sin embargo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Como lo prometí Música Porque te amo Mi bien con toda el alma Sabes que te perdono Si vuelves hacia mí Música Música Solo quisiera que tuviera franqueza Música Música Para decirme Música Para decirme lo que piensas de mí Música Música Solo he esperado con ansia este momento De que nos separemos De que nos separemos Si lo quieres así Música 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 En el mundo no hay otro hombre En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Música Te acerco a tu puerta Música Hasta los pies de tu cama Música 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 Tú durmiendo muy ufana Música Música Y yo velándote alerta Música Pa' que sepa que te quiero, te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta, hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana, y yo velándote alerta Pa' que sepa que te quiero, te daré una prueba cierta En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Pa' que sepa que te quiero, te daré una prueba cierta